Si usas la aplicación de YouTube como reproductor de música este vídeo te encantará, hoy te mostraré cómo tener YouTube Music Premium totalmente gratis en tu Android, quédate, que ya comenzamos. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo, es totalmente gratis, como ya deben saber, en descripción como en la página web del canal tendrán más información como todos los enlaces necesarios, en este caso solo necesitaremos la aplicación modeada de YouTube Music, y un complemento, le dan clic a los enlaces y las descargan, muy fácil. Una vez descargadas, seleccionan la aplicación de YouTube Music y le dan en instalar. Y esperan a que se instale. Una vez instalada, se van hacia atrás y seleccionan el complemento llamado, Bancet Micro G. Si anteriormente habían instalado una versión de este complemento, deberán desinstalar esa versión e instalar esta nueva. Yo no lo haré porque ya la tengo instalada, pero ustedes deben darle a instalar y esperan a que se instale. Una vez que hayan instaladas las aplicaciones, ya podrán abrir la aplicación de YouTube Music. Les aparecerá el botón de acceder, lo seleccionan e ingresan con su cuenta de Google. Si tienen problemas en ingresar con su cuenta, se van a sus aplicaciones, luego seleccionan Google Chrome y desinstalan su versión hasta tener la versión de fábrica de Google, o hasta desinstalarla totalmente, y luego ya podrán logrearse en YouTube Music con su cuenta de Google normalmente. Una vez que ya ingresen ya pueden instalar nuevamente Google Chrome. Si no les pone problemas al ingresar, entran normalmente con su cuenta. Cabe destacar que esta es una aplicación rodeada, y que aunque les salga algunas veces que tomen la aplicación Premium solo le dan en omitir, y aquí ya tenemos todas las opciones Premium de esta aplicación totalmente desbloqueadas y gratis. Esta aplicación permite a los usuarios acceder a álbumes oficiales, listas de reproducción y sencillos musicales sin anuncios publicitarios, además de la facilidad de descargar canciones para oírlas sin conexión a internet. En pocas palabras, es la mejor alternativa a Spotify que existe actualmente, algunos aclaran que es hasta mejor que este. Podrás colocarlo en modo de audio, o si deseas visualizar el vídeo de la canción, solo presionando un botón. Tiene la opción de transmitir a tu televisión o a cualquier dispositivo Chromecast. Una de las opciones que no nos deja hacer en la versión gratuita es ir pasando de canción en canción libremente, algo que ya podremos hacer en esta ocasión, tampoco en la versión gratuita nos deja colocar las canciones en modo solo audio, sino que se nos reproduce el vídeo directamente, en este caso también nos deja colocar esta opción. Podremos crear todas nuestras listas de reproducción que queramos, tendremos también acceso a todas las canciones que guardemos muy fácilmente en la biblioteca. Su interfaz es excelente, y como ya sabemos, se trata de YouTube Music, por lo que significa que todas las canciones las encontrarás por su catálogo infinito que tiene. Una de las opciones por la que se destaca esta versión premium de la gratuita es que, permite a sus usuarios escuchar música en segundo plano, es decir, mientras usan otras aplicaciones o con la pantalla de sus teléfonos bloqueados. La verdad es que esta aplicación me ha parecido estupenda, su interfaz impecable, catálogo infinito donde no tendrás problema al encontrar una canción, tener todas las canciones que desees y tus listas de reproducción, música en segundo plano y muchas cosas más hacen que esta pueda ser uno de los mejores servicios de música en streaming, la verdad me ha encantado mucho, y además que te la traigo en su versión premium sin gastar dinero. La verdad se las recomiendo, lo único malo que puedes hacer es no descargarla, así que no dudes en no instalarla haciendo todos los pasos como te los muestro en el vídeo, si tienes dudas al instalar, pues puedes preguntarme aquí mismo en los comentarios. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho, no olvides que todos los enlaces necesarios los tendrás en la descripción como en la página web, deja tu grandioso like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo del canal, nos vemos a la próxima.